¡Nada! ¡Nos la jugamos! ¡Hemos venido a jugar! ¡Carajo! Que no me hace nada ¡Como me haces tanto si no es eficaz! Tercer Pokémon en este En este entrenadorcito normal, tío ¿Qué hago ahora? Si no puedo hacer nada ¿Sacrifico a quién? ¿A quién sacrifico? Vamos a intentar Quemarle Venga, tú eres rápido, amigo Juego fatuo Nada, se acabó aquí la room, ¿eh? Se acabó aquí la room Tenía que haber empezado por aquí Hemos perdido a tres Pokémon con el primero Si yo había visto ya en Discord que había sido Una puta masacre el primer gimnasio Para todo el mundo había sido la putísima masacre Necesito revivir, ¿eh? Salte del gimnasio, anda Sí, sí, sí Vámonos de aquí, vámonos de aquí Madre de Dios Madre del amor hermoso Si tuviera podido llegar, te voy a decir Saca a Arkanen con un juego salvado Lo matas con lo que le queda Pero te has empezado a sacar A un Pokémon de nivel 7 Por eso te has reventado Espera, no, no puedo curar, espérate Voy a guardar aquí los muertos Raichu, Probopass Y nos vemos en un ¿Qué?